Pero derrama fuego sobre sus manos ahora, quema todo el pecado, Señor, y ahora a ti pedimos, Señor, no nos avergüencen esta noche, Señor, te pedimos, pero el amor de nuestro Señor, Señor Cristo, Señor, derrama tu bendición, hunda tus cielos también, Señor, de esta noche, para que nos ayuden a orar por los enfermos, por las personas necesitadas, aquí en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Señor, sona a ti por su niño, si a Dios, oigo aquí ahora, eso está.